Música Cuéntame, ¿más contento, más tranquilo? Sí, la verdad que sí, se sufrió un poco, pero bueno, un gran partido jugado de Messi. Y sobre todo a Mascherano. ¿Y a nivel colectivo viste algo diferente también? Sí, no estoy muy conforme con la defensa, pero sí, me gusta. Todo tranquilo, porque Argentina ganó y bueno, hay que celebrar o no. ¿Mejor partido este? Y sí, vamos a ver en los octavos, a ver cómo salimos ahora, así que al toque. ¿Y a Messi cómo lo viste? Y bien, están los cuatro goleadores, así que están... ¿Seguro? Y sí, está como Neymar, así que tenemos al mejor y tenemos que ganar. Sí, re contento. ¿Cómo viste el partido? Bien, Messi, el equipo, estuvo bien, más mejor que el otro día. Más armado, ¿no? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Y cómo seguiste? No sé, sale campeón. ¿Sí? Sí, seguro. Estuve tranquilo, lo vimos allá en el cine, estuvo buenísimo. Sí, contame. ¿Cómo viste el equipo? Sí, estuvo bien, metió muchos goles ahí de tiro libre. ¡Más armado! 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 ¡Más armado!